Estamos en la escuela de enseñanza... Sí, Sargento Cabral, ya lo he dicho. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué grande. Bueno, ¿se van a juntar a ver el eclipse? Ahora nos vamos a juntar a ver el eclipse el 2 de julio en el lugar de encuentro allá frente al agua potable. Muy bien. Estamos muy emocionados y contentos de tenerte acá. Es inevitable poder expresarlo. Así que, bueno, ahora queremos mostrar un poquito lo que estuvimos trabajando con los chicos. A ver, vamos a ver. ¿Para dónde vamos? Los chicos de tercero y sexto grado en nuestra escuela prepararon instrumentos de observación para poder protegernos en el momento del eclipse. Mirá, eso es lo que justamente queríamos mostrar. Así que, bueno, sin empujar ahora, que vamos a entrar. Ahora salimos y nos sacamos unas fotos. Mirá, bueno, a preparar porque viene una clase magistral, Guille, Mario, si las están viendo. ¿Por qué no arrancamos primero con que alguien nos explique qué es el eclipse que vamos a ver? Perfecto. A ver, ¿quién quiere explicar de los chicos de tercero qué es el eclipse que vamos a ver? Por favor, Mirko, a ver. Mirko. Este Mirko, me gusta que se lo toman muy, muy, muy en serio. Muy bien. Bueno, a ver entonces, Mirko, ¿cómo te ves? Para explicarle a... No te quiero meter presión, pero atrás de ese agujerito negro que vos ves, que brilla ese vidrio, ahí atrás te está viendo gente desde Ushuaia, en la Antártida, en la Quiaca, en Misiones, en San Juan, todos y muchos no saben cómo se... De todos, muchos de tu edad, no saben cómo se forma un eclipse de sol. ¿Estás listo? Bueno, ¿por dónde arrancamos? Explícanos cómo se forma un eclipse de sol, Mirko. Un eclipse de sol es cuando la luna se interpone entre la Tierra y el Sol. Ah, ya que esta maqueta viene bárbaro para explicarlo. ¿Es este momento? Mi amor. Eh, sí. ¿Y qué pasa cuando se alinean los tres astros? No, no, yo le siento que lo estoy poniendo... No, claro, acá va a pasar eso, y Aria justamente, que está ubicado por acá, en este caso, se va a quedar sin luz, pero no como la otra vez. Se va a quedar sin luz porque la sombra de la luna va a proyectarse sobre la Tierra. Y eso va a ser... ¿Sobre dónde? Sobre la Argentina. Argentina. Claro, sobre la Argentina. Bien, mi vida. Y sobre Chile también, que es otro país que tenemos al lado. Vení, vení, vení más adelante, vení más adelante. Che, ¿y qué vas a hacer cuando... Vení, por acá, habla, acá el micro. ¿Qué vas a hacer cuando se haga oscuro? ¿Se puede observar el eclipse? ¿No? Sí. Sí, sí. Está oscuro, sí. Pero tenemos que tener ciertos... Miren. Claro, acá la... Ah, y la señora preparó la cartulina. ...organizando la salida y muchas gracias. Gracias, Mirko, primero. Y ahora sigamos. A ver. ¿Quién nos va a explicar un poquitito qué cosas sí y qué cosas no? A ver, Ainhoa. Acá, estamos. ¿Cómo te llamás vos? Ainhoa. Acá Ainhoa nos va a explicar. Hiciste todos los estudios correspondientes, ya la tenés clarísima. Entonces, arranquemos, Ainhoa. ¿Qué cosas no son recomendables? Radiografías o CDs. CDs. Los CDs, que son... Vos ni los conociste, capaz, pero nosotros que somos más viejos, con eso escuchábamos música antes, o nos pasábamos archivos de la compu. Así que, sí, sí, en serio. Escuchábamos música con unos aparatos así grandotes, y llenaron unos discos. Bueno, pero ahora entonces esos no sirven. Aunque son transparentes, algunos los dejan pasar la luz, no sirven. Así que, ni radiografías, ni CDs. ¿Qué más? No se puede mirar al sol directamente, ni usar lentes de sol. Ni usar lentes de sol, ni mirar directamente. ¿Qué otras cosas no se puede hacer? En el celular tampoco. Salvo que estén mirando a través del celular todo noticias. La aplicación de CNN, que ahí fue... Eso sí, a pasar el chivo a los nenes, ¿no? Sí, 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 no. Vos no lo digas, lo digo yo. Si no, es casi al borde de explotación infantil.